FAMILIA DE NACHO EN SU FOTO DE NAVIDAD. LOS DOS HERMANITOS MAYORES PUSARON FRENTE A UN LAGO CON MUCHOS BASTONCITOS DE MENTA Y EN OTRA FOTO SALEN CON SU MAMÁ Y DEFINITIVAMENTE CON SU BEBÉ EN BRAZOS. INGER MENDOZA CON SU BEBÉ EN BRAZOS. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONNECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO. SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.